Producción es Milú SCJ Desde ese lugar llamado Sacualpan, ahí vive pura gente amable, bella y trabajadora. Con mucho amor, respeto y cariño para nuestro hermoso pueblo de Sacualpan y todas sus comunidades, en especial para todas las personas que viven lejos de la tierra que los dio nacer. Video, cultura y turístico sin afán de lucro. Un hermoso pueblo con encanto. Un hermoso rincón muy cerca del cielo. Por eso amigos, más que amigos, se les percibe como hermanos. A los amigos en sus pasos, no se les juzgan sus defectos. Se les consuela en su fracaso, y se comparten sus aciertos. A los amigos se les quiere, solo por ser nuestros amigos. Cuando no cuenta lo que tiene, o lo que tuvo, y ha perdido. ¡Gracias! ¡Gracias! A los amigos les debemos, parte importante de la vida. Pues nos afianzan sus afectos, cuando amenaza la caída. A los amigos por amigos, saberse serlo no hace falta. No es necesario ni decirlo, ellos lo saben y eso basta. A los amigos en sus pasos, no se les juzgan sus defectos. Se les consuela en su fracaso, y se comparten sus aciertos. Por los amigos, mis amigos, porque un amigo es una gracia. Por ser mi amigo, fiel amigo, solo por eso. Suscríbete a nuestro canal en Facebook o en Youtube, para recibir la notificación de nuevos videos de Sacualpa. Sacualpa no está lejos, está en este video, para ser visto y recordado por paisanos, nacionales y extranjeros.